Guayo, ¿qué pasa? Diez de la noche, unos beben agua, otros se quitan el sudor, muchos estiran los músculos. ¿Qué han estado haciendo? Para saberlo retrocedemos en el tiempo. Ocho y media de la noche, comienza la función. Mayumana presenta su último espectáculo. Son muchas disciplinas metidas en una, mucho humor, mucho baile, mucha música. Se han agregado también nuevas tecnologías, como puede ser un videodj. Perfecciones. Por ejemplo, una caja de ritmo. El sexto montaje de la compañía israelí es Momentum. Momentum está basado en la percepción del tiempo, en la sincronización. Yo creo que en cualquier momento de esta vida uno ha llegado a preguntarse si pudiera retrasar, si pudiera avanzar o relativizar el tiempo que hubiera hecho. Pues es esta idea, más o menos, que queremos recordar al público. Con sus protagonistas podemos parar el tiempo. O retroceder en él. El reloj marca el ritmo. El ritmo, la música. La música, el baile. Y todo ello hace de Mayumana su identidad. ¿Qué más bonito que comunicar a través de la música? Esa es la idea de Mayumana. Siempre decir que podemos ser de diez culturas diferentes metidas ahí en un escenario sin casi hablar de nada y poder comunicar a través de la música. Pues el ritmo es un poquito de todo. Lo que nos da el momento, lo que nos hace vivir la música, el baile, el humor también. Está todo hecho a base de ritmo. Todo suena en un espectáculo en el que cada uno de los actores imprime su sello de identidad. La especialidad de cada uno se fusiona en un grupo internacional. Tú ves un show y si eres artista dices, yo quiero estar ahí. Lo que mola es la energía, la percusión, el baile. Y si a ti te gustan todas esas cosas, que mejor sitio para demostrar todas esas cosas que Mayumana. En trece años de historia, la compañía israelí ha actuado en más de treinta países ante más de cuatro millones de espectadores. En esta ocasión, más cerca que nunca de las butacas. Siempre es un placer trabajar con el público en, como digamos, tiempo real, en vivo. Llegar al momentum con el momento, con el público. Lo emocionante que tiene el teatro, que es directo. Y más cuando trabajas así con el público tan directo que no sabes qué va a pasar, si te van a seguir, si no. Y eso está bueno, esa pequeña intención que hay. Mayumana sigue en su misma línea, se disfruta al máximo al público. ¿Y si viajamos al futuro? Visualizamos el momentum en el Cursaldo Nostiarra. Del jueves al domingo de la próxima semana, la batucada de Mayumana pone ritmo a la capital guipuzcoana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!